aunque seguimos bueno pero mientras bolívar se va entonces martínez brito no es que eso es darle contexto a la gente también se va pero esto no es radio el señor martínez brito según informaciones ofrecidas por el periódico de último minuto fue una decisión administrativa de la empresa alofoque media group se recuerda que brito entró al espacio hace poco más de un año quien además llegó a reforzar el elenco ya que el también abogado pedro casals por sus compromisos adquiridos tuvo que reducir su participación en el programa el anuncio se produjo un día después de que martínez brito anunciara su ingreso y a las filas del partido de la liberación dominicana y vimos la foto como fue recibido por el candidato abel martínez señores mira cuando usted renuncia la fuerza del pueblo fue es reducir un partido cuando usted renuncia a un partido y no se toma mucho tiempo para cruzar a otro partido eso es transfugismo eso es transfugismo dicen los compañeros cuando usted pasa inmediatamente a otro partido dicen que le di en que su boroneta y si usted se retira un tiempo y lo analiza y habla con su compañero y vuelve a su partido de solena usted estaba un descontento pero que usted pasa a otro partido porque usted es un contratico ahora claro que le di en su moña y también que estos son también se llama estrategia de santiago matías para apagar la noticia del boli pero entonces el contexto desde la noticia de brito porque fue que lo sacaron fue por también problemas políticos santiago bueno el grupo alofoque que fue por ajustes administrativos simplemente eso pero nos dicen exactamente por qué cuál fue que lo más viral que se ha leído de la comunicación el lado de martínez brito el boli yo lo vi lo primero pero después de la muerte murió todo entonces porque uno se encuentra raro si martínez brito es una persona que está ahí pero que el jefe de ahí y también es parte del del bufé de abogados de alofoque porque el jefe de ahí es como un niño es como un niño que se comporta así es como un niño él se levantó y vio con esta noticia a las siete y media de la mañana que la noticia estaba quemándose en las cosas y él no quiere saber del boli martínez no me hable con nadie vamos a cabo a que vuelve martínez no la otra semana un contrato nuevo realmente así yo no creo que martínez brito después de ese gran trabajo que le ha hecho en estos los radios se vaya de que así por así posiblemente en la otra semana vuelva un nuevo contrato después del retiro de los fondos que tú entiendes que esto son estrategias son estrategias tenemos también que hacer nosotros aquí estrategia esta vacaciones me ha servido es una estrategia pero imagínate no cuente no hay nada a mí me da risa tengo más tiene un niño y me gustaría como tener la mitad como el papel a lo que era porque un muchachito si se levanta con ese llamado todo el mundo lleva todo el mundo al abogado primero al abogado si mire no y tú sabes que cada quien tiene su su componente como bala como bala que construye yo como a la que cuando vieron para la guerra que llamaba trujillo vamos a seguir donde tiene uno con lo que lo llama mira y le monta su pila y no puede solo tampoco apagó por lo apagado pobre boli boli que no que no le quita y barrio arriba porque imagínate muy más carna que tenga un mutante martín de brito que no lo han querido meter al medio ya tú sabes y te lo ha visto los locos de youtube si en la selva parte de su casa y que chas y prima no es prima en vaina en monta en guayabos que iba a ser y hay que hacer contenido para ti todo y contiendas entonces bolívar valera y este niño entonces sólo dos muñequitos que no pueden con el hombre ya esa gente de mañana se han forzado la jugada tienen su público yo lo sigo tienen su éxito porque se buscan dinero también se sofocan con los foques pero los foques y eso foca con ellos porque está arriba no puede dejar pasar nadie pero capricornio era lo que está acá porque llegó hay bro cuidado pero como se llama reacciona todo siendo su dinero lo único y peor anco copiarán su dinero ha logrado el éxito seguro ya yo no el mañanero tiene su mente muy dura y mano trabaja para los foques también trabaja para eso es eso también se mueve todo también